Vaya 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 La buena noche se va clay Jajaja ¿Qué él ha salido? Y se que es amigo mío José José JoséAKU la fiesta no se acaba, ay si tu suerte se te pone fula, que con de la duda, ay si tu suerte a ti te dice va a bumpar y te tola la mitad, ay si no te da la luz caballero que vola, ay que volar contigo hacer, ay que volar contigo hacer, que con suerte que así no se puede, que con agua tu la mentira ma, que con suerte que te queda papá, ay que me voy yo para la cruz, tanto anda, samurái dale pierna, dale pierna, dale pierna, samurái, mira, de camiseta tu no vienes mas, 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 ¿Está bueno ya? ¿Quién se juega? Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Y mira, no me emplees más Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Seguro que tú te llegas afuera Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Si te digo vamos a la mitad Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Y si te digo vamos a mi papá Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Nunca la llevas, que vos vas Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Ahora tú no vas, ahora tú te quedas afuera Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Ahora tú no vas, ahora tú te quedas afuera Recorre, que tú a mi fiesta no votas más Con la mano arriba Ahora tú te quedas fuera Que el marido me levanta la reba Con tu hijo, que ahora tú no quedes Con la mano arriba Que dice, buba Que el marido me levanta la reba 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 Ahora tú no vas Tan bueno ya, buba